Bueno, este fin de semana se celebra el Día del Libro y mientras en algunas partes se hacen recomendaciones, en otras se dedican a prohibir publicaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Texas, una avalancha de iniciativas de políticos republicanos, de padres de alumnos ultraconservadores, intenta retirar miles de libros de las aulas y de las bibliotecas públicas. Bibliotecarios, profesores de algunos estados, se podrían enfrentar incluso a penas de cárcel por negarse. Son los elegidos para permanecer en las estanterías de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Estos ejemplares han sobrevivido a la censura de los estados de mayoría republicana. Otros no han tenido la misma suerte. Un alto porcentaje están relacionados con el racismo, la sexualidad y la identidad de género. Según la ley de Florida, estos libros son pornográficos y queremos que se eliminen, dice Terry. Estoy de acuerdo con la recomendación de que el libro debe ser retirado, afirma esta otra vecina del condado de Hillthrow. Según la Asociación Americana de Bibliotecas, Texas, seguido de Pensilvania y Florida, encabeza la lista de demandas para prohibir este tipo de obras, motivo por el que en algunas áreas del país la gente está respondiendo. Deja que América lea a publicado esta actriz en sus redes. Escritores y guionistas también han alzado sus voces. Los niños necesitan libros como estos en los estantes de sus aulas y bibliotecas, ya sea para brindarles una ventana a otra vida o un espejo a su propio mundo, argumenta Shonda Rims, reputada guionista estadounidense. La Biblioteca de Nueva York también ha salido al rescate de los libros prohibidos. Ofrece gratis una selección de títulos retirados para aquellos que no deseen negar la evidencia. La lectura nos hace más libres. Ojo que entre los libros que estos padres ultraconservadores quieren retirar está la saga de Harry Potter, no porque lo consideren pornográfico, sino por sus referencias a la magia, que no les parece adecuada según las creencias de estas personas. Esto le va a doler especialmente a María Jesús Cuesta, escritora, pintora, directora de la Escuela de Creatividad Letrimagia, ¿verdad María Jesús? Que eres gran aficionada a esta saga. Buenos días. Sí, sí. Bueno, es que cualquiera que tenga cierto cariño, cierto respeto por la literatura debería admirar esta saga. Te guste o no te guste. Pero evidentemente se ha convertido en un referente en la literatura. Claro. Una cosa es que los padres elijan lo que leen sus hijos mientras puedan, añadiría yo. Y otra cosa es que decidan lo que pueden leer todos los demás. Sí, bueno, yo creo que al final hay gente a lo mejor que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Porque los libros, especialmente en colegios, en las aulas, generalmente están ya filtrados por los profesores y por... que todo el mundo confía, ¿no? Son profesores que están cualificados, que saben qué tipo de literatura es más recomendable para qué franja de edad, etcétera, etcétera, y en base a eso pues presentan las lecturas a los chavales, ¿no? Según su rango de edad, lecturas voluntarias, lecturas obligatorias. Entonces, bueno, pues no sé, esta gente tiene mucho tiempo libre. Esos libros deben estar filtrados también por los profesores. Y además cada caso es muy particular, ¿no? Porque cada libro es una historia y cada persona es una historia y cada libro en un momento determinado a una persona determinada le puede venir bien o le puede venir muy mal, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sean generalizaciones y prohibiciones... María Jesús, podemos sacar una lectura positiva ya que estamos, oye, a punto de este fin de semana del Día del Libro y es que si hay muchos que tienen tanto miedo a los libros es que desde luego se sigue leyendo mucho e influye mucho lo que se lee. Bueno, la lectura es que es uno de los medios más poderosos. La lectura nos abre la puerta a la cultura, es una puerta muy fácil y evidentemente pues muy poderosa. O sea, no cabe duda, la educación es la base del poder de las personas. Entonces, evidentemente... Pero bueno, como decía J.K. Rowling cuando la amenazaban y decían que iban a quemar sus libros y decía, pues quemadlos, que ya están vendidos, ¿no? Así el próximo que quiera comprará otro. Es un poco así. Claro, es que también se puede producir el efecto contrario. Porque, ¿no te parece, María Jesús, que prohibir matar a un ruiseñor de Harper Lee o de Ratones y Hombres de John Steinbeck lo que va a hacer es que muchos queramos ir corriendo a leerlos para ver qué es lo que nos quieren prohibir, qué es lo que no se puede ver. Efectivamente, todo esto tiene siempre un efecto llamada, ¿no? Sobre todo, a ver, depende de los rangos de edad. Es verdad que con los niños tenemos que tener mucho cuidado, la infancia hay que protegerla, eso es evidente. Pero es verdad que cuando una obra es maestra incluso se adapta. Hay adaptaciones de las grandes obras. Voy a nuestro Quijote, ¿vale? Y hay adaptaciones hasta para bebés. Hay un Quijote para bebés porque es una obra que entendemos que todo el mundo tiene que leer. Entonces, evidentemente, hay obras que no pueden leerlas o no deberían leerlas chavales de 7-8 años que están empezando a leer. Pero a lo mejor jóvenes o adolescentes que están en enseñanzas secundarias o bachillerato, pues no tiene mucho sentido. Y a lo mejor otros sí, pero repito, cada libro y cada persona y en cada momento deberían tratarse como casos individuales. Y nuevamente, en esos centros hay profesionales, que son profesores que están haciendo un filtrado ya. Entonces, igual es como decir a un farmacéutico que está prohibido recetar un jarabe de adultos a un niño. Pues es evidente, ¿no? Pero este fin de semana es el día del libro. Yo apelo a tu condición de apasionada lectora para pedirte que nos recomiendes alguno. Alguno de los que más te haya gustado últimamente. No sé cuál te viene a la cabeza. No valen de Harry Potter, ¿eh? No, no valen de Harry Potter. Perfecto. Pues esto es un aprieto, ¿eh? A ver, voy a ir por rangos de edad, ¿vale? En infantil, juvenil. Por ejemplo, para chiquitines he visto uno nuevo que se llama La bruja divertida para 0 a 3 años, que me ha parecido muy genial. Siempre temática bruja, como sabes. A partir de 3 años hay uno nuevo que se llama Un huevo de lobo, que me ha parecido muy, muy tierno. De un lobo que tiene un huevito y luego le quiere educar. Y para jóvenes, puesto que no me dejas decir Harry Potter, pues hay una trilogía que se llama Una herencia en juego, que ya están los tres en castellano traducidos y que es un libro de estos que no se pueden dejar. Así que ahí lo dejo. Bueno, es que hablando contigo, la recomendación de Harry Potter ya viene ya incluida, ¿eh? Ya la sabemos. O sea que era por otro lado. María Jesús, feliz día del libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que leáis mucho. Felices lecturas. Gracias. Gracias.